Yo era Teo, pero no creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era Teo, pero no creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era Teo, pero no creo. Y un milagro bajo el cielo, yo era entero Pero lo que era, ellos quiero Hablándame vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuantos, tuyas son las bachatas y una botella Quiero hacerle religión en tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la mudena Las cosas que hago en tu cama